Al salir de mi Sevilla Un pensamiento me embarga Cuando lejos de mi tierra Luce sobre mi cabeza Un sombrero de alancha No hay otra alma tan clara Ni de mayor sentimiento Que vaya cantando al viento Cual es su tierra lejana Y demuestra con orgullo Que su tierra es sevillana Sombrero grande de España Por su majestad y su gracia Repleta de gallardía Va conociendo día tras día Allí a donde tu ala descansa Y el encanto de tu raza El sol de mi Andalucía Sombrero Prenda quería Música Ay, hay noches de luna llena De Andalucía quería Por su arte, por su gracia Con su copa y su cante Reina solo la alegría Desde Córdoba a Caí Desde Huerba a Almería Todo el mundo rinde homenaje Con su cante y con su arte Por su forma y elegancia A esta prenda tan querida A esta prenda tan quería Sombrero grande de España Por su majestad y su gracia Reempleta de gallardía Que va diciendo día tras día Allí a donde tu ala descansa El encanto de tu raza El sol de mi Andalucía Sombrero Prenda quería Y el encanto de tu raza El sol de mi Andalucía Sombrero Prenda quería